Música Mi nombre es Agustín Gutiérrez Casas y soy docente de profesión, maestro de educación especial, normalista, regresado de la normal Armando de la Vela Camacho. Últimamente me estoy dedicando a lo que es el comercio. Música Fue una decisión complicada porque no es fácil primero mantener un negocio y menos emprender un negocio cuando está en una situación como esta. Últimamente también pasamos a una situación complicada con una hija que tuvo que pasar por dos cirugías, de las cuales muchos de mis compañeros y amigos saben. Entonces, pues esto es un apoyo que nosotros mismos nos buscamos porque sí mucha gente nos ha hecho la mano, pero bueno, si uno mismo puede buscar la manera de salir adelante y sobrellevar sus situaciones personales, pues ¿por qué no hacerlo, Dan? Música Nos vendemos taco dorado, flauta, de cebrada de res, sope, de frijol y de carne y gordita de frijol y de carne. También tenemos curtido lo que es pata, cuero y carne seca. Entonces se sirve taco, se pone repollo, se le pone cebollita que va preparada, también lleva su preparación. Va bañado con una salsa de tomate, también muy rica y pues ya la gente lo adereza con la salsa picante de cacahuate. Música Yo quise poner un negocio que fuera típico de Tualtenango para poder, bueno, primero ayudarnos económicamente, pero también porque sé que hay mucha gente que ha vivido allá y se viene a vivir acá, como en mi caso, que ya tengo otros años viviendo aquí y extrañamos lo que es la comida típica. Yo lo que quise en este negocio, aparte de llenar el estómago de la gente, es llenar los recuerdos, llenar ese vacío que tenemos los que salimos fuera, ¿verdad? Entonces, pues minuciosamente estuve buscando fotografías que mostraran un poquito de la esencia de lo que es Tualtenango. Hay gente que viene y recuerda Tualtenango por la cena, pero también ubica lugares, ubica personajes, hay gente que llega y se acuerda del Blue, se acuerda del Santo, todos los que son de Tualtenango saben de lo que hablo. La respuesta de la gente ha sido buena, viene mucha gente de Tualtenango a probar los tacos, a ver el lugar y pues más que nada a recordar su tierra, lo que es el sabor que más que nada a veces uno es lo que extraña cuando está afuera. Yo, gracias a Dios, la docencia es una profesión noble que me permite el poder combinarlo. Pero no te miento, no ha sido fácil porque ahorita en esta situación a los docentes se nos exige más todavía. Mucha gente cree que no, pero en realidad sí pasa. Mis compañeros maestros no me van a dejar mentir, tenemos el doble de trabajo, el doble de estrés. Y bueno, hemos sabido combinarlo. A veces estoy en reunión, en MIT, y estoy picando cebolla o estoy curtiendo cuero. Que si tienen una idea, en la cabeza la desarrollen. Como siempre se dice, el límite es uno mismo, ¿verdad? Vengan a cenar a los adorados de Tlalte. Aquí los esperamos.